Marcelo se siente melancólico, está triste y no es para menos. Nunca me sentí viejo, nunca. Por ese día me vi al espejo y me sentí viejo. No he acabado por ser viejo, pero ahí es cuando entró el apoyo de mi familia, de mis hijos y decía, ¿qué voy a hacer? Y llora de la impotencia, porque dice que no es justo, porque las cosas no tenían que pasar así. Este hombre de 53 años le dedicó casi la mitad de su vida a trabajar en un reconocido restaurante. Era capitán de meseros hasta el 29 de abril, cuando lo suspendieron de su trabajo. Y de ahí las malas noticias continuaron. Fue despedido a través de un mensaje de WhatsApp y con una cantidad que no llega ni siquiera al salario básico. Yo recibí exactamente 284 dólares con 92 centavos por los 22 años que estuve en el café. Marcelo dice que no ha recibido ninguna respuesta, ninguna explicación por parte de sus jefes. La esperanza de que se comuniquen con nosotros, de que podamos hablar, de que podamos llegar a acuerdos, como muchas veces lo hemos hecho de llegar a acuerdos, pero lamentablemente no se dio. Y que los 284 dólares que recibió él fue quizá la cantidad más alta, porque era la persona que más ganaba, 500 dólares mensuales. Pero eso no justifica, asegura, porque a su trabajo le dedicó amplias jornadas de labor diarias. Junto a él fueron despedidas al menos otras 150 personas más. Casi a todos les despidieron con cantidades parecidas. Con la liquidación que recibió este hombre, padre de familia de cuatro hijos, se puso un pequeño negocio familiar en su casa. Todos ayudan. Las canastas que preparan las reparten todos los días para los clientes que se contactan a través de redes sociales. Y es que las historias como las de Marcelo se repiten todos los días. Estas son las secuelas de la crisis. Por hoy este hombre y su familia se encuentran siguiendo todos los procesos legales para recibir una liquidación justa. Informo, Marion Caramillo.